Como he dicho en mis videos una y otra vez, hay un libro que cambió todos los paradigmas con respecto al entendimiento del judaísmo del Segundo Templo. Un libro que desgraciadamente, o que he pedido muchas veces a las editoriales que lo saquen, que lo hagan disponible, yo no he oído nada de ellos. Una excusa es de que no lo van a leer, otra excusa es que lo van a sacar en PDF, en fin. Pero es este libro, Paul in Palestinian Judaism por E.P. Sanders, Pablo y el judaísmo palestino, donde se demuestra que el concepto de Lutero con respecto al judaísmo de su tiempo está aberrado, porque no tenía las fuentes disponibles, y nosotros ahora las tenemos. Este libro, cuando salió en 1977, si no estoy equivocado, porque hay veces sí, exactamente en 1977, cambió todos los paradigmas para pensar sobre el judaísmo del Segundo Templo, y esto lo hizo un luterano. Un luterano no tan conservador, pero un luterano, y de ahí lo siguieron muchos, muchos judíos y cristianos también. Pues este es el libro que más se dice que ha cambiado pensamientos en los últimos 50 años. Pero ha salido otro libro, hace muy poco, que me acaba de venir gracias a un regalo de Kerigma, específicamente Jesús Escudero, y este es el libro que vamos a ver el día de hoy. La teología y la gracia, el don en el pensamiento paulino, por John M. G. Barclay. Como es de costumbre, cada vez que yo hago un unboxing de un libro que ha estado en inglés, primero empiezo a hablar acerca del libro original en inglés y después del español, y los comparo a ver cómo se ven el uno y el otro. En este caso, estoy hablando del Paul en el pensamiento paulino, por John Barclay, y me ha impactado que esta fue una sugerencia que le hice yo hace tiempo al editor de Kerigma, y después me dijo, me dijo, te tengo una sorpresa. Y yo le dije, yo creía que iba a ser el de Sanders, que iba a ser, pero bueno, este es el libro que también le dije que el que muchos eruditos han dicho de que es el que más está haciendo influencia en los últimos años. Con respecto a nuestro entendimiento de la teología de la gracia, o el don de la gracia. Primero me gustaría hablar un poco del libro en inglés, y después lo vamos a, vamos a entrar al español. Primero vamos a verlo, el libro en inglés, como ustedes podrán ver acá, fue, salió en el 2015, lo voy a poner, lo voy a poner, como se llama, lo voy a poner más cerca para que ustedes puedan apreciar mejor. En el 2015 apareció este libro, está recomendado por, como podría decir, la nata de la nata, Beverly Grovers Gaventa, Francis Watson, Michael Walter, todos ellos son, miren, la Universidad de Durham, donde Barclay es, Baylor University en Estados Unidos, University of Bond, Michael Walter, Douglas Campbell, Doug Campbell, que yo lo, como se llama, lo conocemos también nosotros acá, de J. Carroll, Stephen Westerholm, que es una excelente persona, también me gustaría que, 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 que tradujeran el libro de él, acerca de la nata de proyectos de Pablo, él, él no está tan de acuerdo, pero, es un libro excelentísimo, Simon Garcoyle, también es un excelente libro, eh, todos, todos son eruditos especialistas en, 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 en Pablo, Douglas Moo, Scott McKnight, eh, 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 Matthew Novenson, F. Mouser, Mouser, y, en fin, aquí está, y todo está, Matthew Esquina, bueno, en fin, esta es la nata de la nata, John Barclay es el Life Food Professor de Divinidad en Durham University, Inglaterra, y ahí está, otros libros de él, que, sería excelente que los, también los, hicieran, pero, bien, eh, aquí, lo que, lo que quiero hacer, es que este libro, en inglés, consta de, de, quinientos, bueno, no, de quinientos, seiscientos, cincuenta y seis páginas, seiscientos, cincuenta y seis páginas, ahí está lo que yo pagué, y cuando lo tuve yo, dos años después, también, eh, que puedo decir de esto, está, está bien, a mí me gusta como lo hacen, porque parece una tesis, aunque este libro es una tesis, pero parece una tesis, porque tiene uno, uno punto 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 uno, dos, y así, así que, le va a ser de mucho provecho, ahora, esto es una introducción muy fácil, pero ahora viene, ya, lo más crítico, en qué se parecen estos dos libros, y ahorita lo vamos a hacer, un poco más por acá, ok, el libro en español, viene, con las mismas, recomendaciones, tremendo, que lo han hecho igual, a mí me gusta eso, aquí, estos van a escapar ahí, lo pusieron acá, verdad, y atrás también, está, eh, aquí está todo lo que, lo mismo de, de lo que vimos, adelante, anteriormente, vino muy rápido este libro, porque está manufacturado aquí en Australia, aquí ya Amazon ya puso su, una imprenta, ahora, las dimensiones del libro, el libro de Kerigma, usualmente son más grandes, eso es bueno para leerlo, aquellos que ya dicen en el sabor, ya no mique, que ya no mira, aquí está, muy grande, más grande, es mucho más grande la letra, así que, aquellos que tenemos problemas con los ojos, nos va a ayudar mucho, al abrirlo, como ya hemos visto, es casi igual, claro, le quito la página donde está la dedicatoria, por lo visto, pero bueno, por ahí está solo de menos a nosotros, no nos afecta nada de eso, tiene todo esto, el libro en español, entonces, son, son, como es más grande donde escribir, tiene menos, tiene menos páginas en sí del libro, tiene 525 páginas, donde se está trabajando el libro, ¿ok? Lo otro es que podría decir que es la crítica que siempre hago yo a todos los libros, no importando que sea de Kerigma o lo que sea de cualquiera, es la bibliografía, y aquí eso es una vez más, y yo comprendo, los editores me han dicho por qué hacen esto, porque esta bibliografía selecta, igual como vimos en el libro de Campbell, lo mismo es aquí, una bibliografía selecta, y esta bibliografía tiene desde la página 515, a la página, vamos a ver, la página 525, la mitad, o sea que, son 10 páginas, 9 páginas y media de bibliografía, que para un libro así, es bastante, ahora, pero, veamos esto, con lo de esto, cuántas páginas son, y aquí es donde están, empiezan las diferencias, recordemos que el libro de Kerigma es una, es una bibliografía selecta, mientras que, esta es la bibliografía, total, ¿verdad? esta bibliografía, es desde la página, 583, página 583, quédate la vean ustedes, página 583, a la 619, o sea que son, son 17 páginas, más otras, 19 páginas, 38, quiere decir que son, 36 páginas, de bibliografía, de bibliografía, o sea que, es una, es en realidad, ha sido una, una muy selecta bibliografía, bueno, esta tiene un índice de autores, que de nuevo, eso ayuda mucho, a aquellos que hacemos, la investigación, tiene un pequeño, muy pequeño, índice de, de sujetos, o de temas, ¿por qué? porque tiene, un índice de, antiguas, eh, fuentes, y empieza con Géresis, por lo, por como siempre, empieza con, con las, con las fuentes bíblicas, antiguas, y aquí vemos que, está tomando bastante tiempo, en este libro, no sé cuál será, un evangelio, eh, bueno, era Romanos, Romanos tomó bastante, bastante, y así podemos ver, oh, son páginas y páginas, de, de Romanos, Mateo, vamos a ver aquí, Mateo Romanos, wow, Romanos empieza, y vamos a ver, Mateo, Mateo, y de Mateo, Lucas, Juan, Hechos, y de ahí, salta a Romanos, falta, salta a Romanos, y, y son desde la página 634, Romanos, hasta la página, 640, Romanos, acerca de, el don, de la gracia, así que, allá con eso, podemos ver que, el don de la gracia es grande, Romanos, y bueno, y sigue, y sigue, y sigue Filipenses, y de nuevo, y a llegar a Apocalipsis, el Apocalipsis solo tiene dos, dos citas de la gracia, después de, empieza la, eh, seudopígrafa del, del Antiguo Testamento, Segunda Baruj, Cuatro Destras, Ovesra, y en, y, y en Cuatro Destras, miren cuántas veces está esto, eh, hay bastante de la gracia, una vez más, si creían que, una vez más, por eso les digo, el, el, el contexto, o el, o el, o el, lo que, lo que piensa la gente, con respecto a esto, que el, que el judaísmo no era una cosa de gracia, pues, ah, por eso les digo que esto está haciendo, eh, se está yendo a las, a las fuentes, a las fuentes, eh, originales, eh, a las fuentes primarias, y están viendo de que sí, que está todo esto, eh, presente, y de nuevo empieza aquí en Qumbram, y empieza aquí uno QH, y empieza, eh, ahí están todas las citas, esto, esto es tremendo, y después, eh, empiezan a hablar de todo esto, claro, no todo esto va a hablar en pro de la, del, del don de la gracia, positivo, pero sí se ve como esto estaba, bien, eh, presente dentro del, 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 del mundo greco-romano, porque, eh, el, eh, Barclay habla, habla acerca de esto bastante, tanto los rabí, los textos rabínicos, y, y aquí empieza el, lo clásico de autores latinos y griegos, entonces, cómo se trata la gracia, aún en ese contexto, y eso es súper importante para nosotros, y hasta habla de las inscripciones, y los papiros, y los papiros, y esta es Rayland, papiro 2, 2,77, bueno, desgraciadamente, todo esto no lo tenemos aquí, todo esto no lo tenemos aquí, pero, si leemos todo el libro, lo vamos a encontrar, lo que, la, la cosa de que, lo que hace el libro de Barclay inglés, y lo que hacen esos índices, es que, es que hacen más fácil nuestro búsqueda, eso es todo, pero bueno, pero eso se, se, se arregla leyendo el libro, y leyendo el libro, ustedes van a encontrar esas citas, yo sé que eso molesta, eso, toma tiempo, pero ni modo, bueno, entonces, qué es lo que pasa con este libro, eh, es lo mismo de cómo se llama de, de, del libro inglés, el, el mismo layout, la misma forma de hacerlo, eh, y es un libro excelente, y por qué hasta aquí voy a llegar, porque les tengo una, les tengo una, eh, una, una sorpresa, pero antes de la sorpresa, por favor, hagan esto, eh, como se decía, así va, háganse parte de este canal, suscríbanse a este canal, eh, dejen su comentario, y también, vean las notas del video, donde podrán encontrarme, y podrán ahí también, apoyarme, si ustedes quieren, eh, por medio de hacer más libros, porque no todos los libros me los regalan, otros libros que tengo que comprar, pero en este caso, gracias a, a Jesús Escudero, y a Kerigma, por regalármelo, y, eh, eh, verán ahí cómo poder ayudar aquí, por medio de Paypal, y Patreon, y también, si usted lo está viendo esto después, también por SuperTanks, SuperTanks es lo que se puede hacer, después de que ya terminó, de ver el video, o durante estar viendo el video, usted puede aportarme un dinero que usted quiera, y todo esto, se lo agradeceré mucho, así que no se olviden de, de suscribirse al canal, darle un like, eso ayuda grandemente a este canal, ustedes no tienen idea cuánto ayuda, cuando le dan bastantes likes a los videos, y eso ayuda a que todo esto llegue más allá, y también vean las notas del video, donde podrán encontrarme, y saber cómo ayudar, la sorpresa es, de que he hablado con John Barclay, durante estas dos semanas, y hemos, y hemos llegado a un acuerdo, de que lo voy a entrevistar, y una de las razones, por la cual lo quiero entrevistar, es porque si ustedes se acuerdan, hay un apologista, o no, 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 eso es mucho, hay un youtuber, eh, youtuber católico, que ha usado tanto a Barclay, como a Antiroy, para justificar, que él dejó el protestantismo, o mejor dicho, el calvinismo, porque eso lo único que conoció, que dejó el calvinismo, por la iglesia católica, que como un ciudadano, de un país libre, que es Estados Unidos, donde yo crecí, donde está mi familia, eh, es, es normal, él tiene todo su derecho, pero, y aquí está el gran pero, pero, eh, estos personajes, se, se ponen, eh, se desombran, de que personas lleguen, a esos, a esas conclusiones, yo me recuerdo, cuando a un, eh, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, o Ratzinger, o Joseph Ratzinger, dijo, que cuando este, este personaje dijo, que gracias a Antiroy, él había llegado, a, al catolicismo, y Ratzinger, en excátedra, o sea, hablando con toda la autoridad, de la iglesia católica, él dice, de que él no se traga, la nueva perspectiva de Pablo, que él prefiere, a, Lutero, a, que la nueva perspectiva de Pablo, y ustedes lo podrán ver, en uno de los videos, que aquí está, y capaz que pongo el video, ahí en la, en la, en las notas, para que ustedes puedan ver eso, para que ustedes puedan ver eso, que, que muchos católicos, dicen cosas, que, que sus propios líderes, no están de acuerdo, así que, en esta semana, voy a poner, este video, que voy a hacerle, una entrevista, a John Barkley, así que, apúntense, suscríbanse al canal, para no perderse, este video, porque, va a estar tremendo, este es el libro, que está cambiando los paradigmas, así como dije anteriormente, que el libro de, Sanders, ha cambiado paradigmas, cambió los paradigmas, y ya no, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, este libro, es lo mismo, así que, yo le recomiendo, de que, también voy a dejar, un link, en la descripción del video, tanto como el video, que mencioné, como también, un link, para que usted compre, este libro, por medio de Amazon, y así usted puede también, tener este libro, y apoya, indirectamente, a mi canal, sin ningún extra costo, a ustedes, y una cosa también, que yo siempre fantaiso, por favor, no saque el pdf, de esto, si ustedes, quieren tener, teología al día, ahorren, no coman un día, no salgan una vez, un domingo, después de la iglesia, no vayan a comer, algo así, pero compren el libro, no hagan pdf, primero, porque es pecado, aunque no les guste, es pecado, y por lo tanto, no, no bajen el pdf, del libro, o no lo hagan pdf, porque es pecado, pero si no tienen, si la teología, y la gracia, no ha sido derramado, sobre ustedes, bueno, hagan lo que quieran, porque un gran juicio, les va a esperar, pero si son cristianos, si dicen que son cristianos, por favor, no hagan eso, y compren el libro, y apoyen, tanto, a la industria, de hacer libros, porque esto es carísimo, esto es carísimo, y van a tener ustedes, el libro este, así que, y con respecto a Sanders, yo le pido, tanto a Cleo, o a Kerima, cuál va a ser el, primero que saque esto, pero, de que esa es una buena competencia, o Herbo Divino, a Trota, a Trota, también le he dicho, a ver quién saca esto, porque, estos libros, son los que, van, a quedar, por muchos, y muchos años, son como, el, como el, la búsqueda del Jesús histórico, de Schweitzer, que aún este día hoy, se sigue leyendo, Sanders, ya lleva 50 años, y se sigue leyendo, ya en el, en el 2027, van a ser 50 años, y aún lo estamos leyendo, aún se está, se está refiriendo a eso, y este libro, todos dicen, que va a ser lo mismo, porque, es de ese calibre, así que, no se olviden, un like, suscríbanse al canal, para no perderse, el, el, la, el, cuando voy a poner, este video, como también, vean las notas del video, para ver las cosas, que he dicho, acerca del libro, del video, que, que, que dije que voy a poner, también el video, que, y también el link al libro, para que usted lo pueda tener, que Dios le bendiga, y, hasta la próxima.